¿Has visto la foto del perfil de Laura? Sí, está para comérsela. ¿Pero qué dices, tía? Ya sabes a lo que me refiero, que es una persona muy dulce. Bueno, dulce, si lleva tres días sin aparecer por casa, tiene a sus padres... Trae a Ana, te toca. Ana, tía, ¿otra vez Tinder? Está más al día que él pica una mesa, ¿eh? Tía, déjame. Claro, como algunas tenemos pareja... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Creo que he encontrado a Alex. La policía no ha encontrado todavía al culpable y tú piensas hacerlo con velas de incienso. Mamá, solo queremos saber qué te ha pasado. Por favor, demuestra de alguna manera que puedes oírnos. Tronca, ¿qué pasó? El primer casting y mañana tengo el siguiente. Tía, pero qué guay. ¿Y cómo vas a decir? Pues... He pensado que podrías decirle a Gonzalo que me ibas a salir. ¿Cómo? O sea, ¿pretendes dejarme a mí aquí sola con el marrón? Tía, esta es la oportunidad, no puedo faltar. ¿Y qué hay de mi oportunidad? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo tener planes y aspiraciones, o qué? Ya lo sé, joder. Pero es que esto es muy importante, que puede despegar mi carrera. ¡Para! Más importante que nuestra amistad, porque te recuerdo que esta experiencia era para las doce, para sacar adelante la obra juntas. Anda, porfa. Que Gonzalo está aquí. Que no lo vas a pasar tan mal.